Bueno, buenas tardes. Yo no estoy detrás de la comida, pero casi casi, así que espero que no sea muy aburrida la charla. Yo presentarme un poquito más. Lo primero, soy Esther Sánchez, directora de innovación, como han dicho. Yo estudié físicas hace ya algunos años, pero como yo creo que todos los que estamos aquí, pues no he parado de estudiar un montón de cosas y más al ritmo que vamos. Ahora con la tecnología, pues lo que estudié entonces ya quedó muy atrás. Soy madrileña y algo que marca mucho el carácter. Soy del Atlético de Madrid, tengo que reconocer. Eso siempre es algo diferente. Hoy, como decían, vamos a hablar de la aplicación, el para qué sirve. Yo creo que estamos todo el día hablando de inteligencia artificial. Hemos tenido alguna parte más teórica, también hemos escuchado alguna aplicación. Lo primero, le decía antes a Quique que mi frase es muy parecida. Cuando lo he visto, digo, la próxima vez, invítadme la primera, que me la ha pisado. La verdad que la cita no es de la misma persona, pero bueno, es muy similar. Yo creo que estamos en un momento que todos vemos día a día, ¿no? Incertidumbres, qué pasa con esto, el futuro, dónde vamos, dónde no. Pues yo esta frase, me gusta siempre empezar por ella, porque yo creo que la mejor manera de predecirlo es estar en el futuro creándonos, ¿no? Y es un poquito lo que hacemos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, y ahora nos vamos a ir al pasado. Vamos a ir al pasado. Lanzamiento del Apolo 11. Hace ya más de 50 años. Yo creo que una de las misiones más apasionantes y decía uno de mis compañeros que cada vez que lo ve es que le parece que se va a romper algo, porque es que es imposible que saliese todo tan bien. Y allí llegamos, a la Luna. ¿Cuántas personas creéis que participaron aquí? Os voy a dar. ¿Quién piensa que fueron menos de 1.000? ¿Entre 1.000 y 10.000? Vale. ¿Entre 10.000 y 100.000? Algunos pocos. ¿Más de 100.000? ¿Alguien cree? ¿No? Ah, sí. Pues fueron 400.000 personas las que participaron en este proyecto. Al final, bueno, veis, claro, aquí hay mucha tecnología, pero es que hay un montón de cosas y de piezas a tener en cuenta, porque ya no es solamente la tecnología que lleva el cohete, construirlo, lanzarlo, seguirlo. Es que cuando estás allí tienes que comer, el traje tiene que ser especial, el tener imágenes. O sea, al final, en aquella época, hace más de 50 años, muchas de las innovaciones que se aplicaron todavía siguen hoy en día. Entonces, por eso me gusta este proyecto y me gusta por tres aspectos, que es un poco la manera que yo creo de esto que os comentaba antes, de cómo crear el futuro y todos los que estamos aquí en tecnología. Lo primero, inteligencia colectiva. O sea, la inteligencia colectiva, yo estoy convencida de que es muy superior a la suma de las inteligencias individuales. Cuando nos ponemos a trabajar juntos, conseguimos cosas como esta. Segundo, que no ha salido mucho y me ha sorprendido, es verdad que nos hemos centrado mucho en la tecnología, pero son los modelos de colaboración, de innovación abierta. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora es que no hay nadie, porque esto va de convergencia de tecnologías, o sea, no va de una tecnología en concreto. Entonces, es muy difícil ser experto de todo, saber de todo. Entonces, los grandes ecosistemas, la innovación dentro de nuestras empresas, pero también con partners externos, con la universidad, pues es la clave de todo lo que estamos haciendo ahora y de cómo estamos avanzando. Y luego, otro aspecto, la pura innovación. O sea, el ser pionero, el atreverte, el ser el primero, la punta de lanza y que cuando las cosas todavía no están lo suficientemente maduras, como nos está pasando ahora con la inteligencia artificial generativa, pero si no lo pruebas y no te dice que Plain se ha creado en Madrid o en Valencia, no te das cuenta de si eso está bien o no. O sea, que es muy importante lanzarse ser el primero. Entonces, yo de esta gran misión os destacaría inteligencia colectiva, colaboración y toda esta parte de innovación que yo creo que es fundamental. Entonces, lo que hoy os quería comentar un poquito más en profundidad y por lo que os he hecho toda esta parte de intro, hace un año, cuando todavía no se hablaba, se llevaba mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial, por supuesto, pero no estaba como tan de moda, no era la charla de la mesa de tu cuñado. Nosotros, yo pensé que era interesante saber de verdad en qué se estaba utilizando, cuál era la aplicabilidad de todo esto, porque es verdad que la parte teórica, los que trabajamos en tecnología, muchas veces creemos que las cosas van mucho más rápido de lo que realmente están yendo luego en el mundo real. Entonces, lancé un think tank, que varios de los que estáis aquí pertenecéis a él, en el que queríamos entender, hicimos todo un camino, qué es lo que estaba pasando, cuál era el impacto de la inteligencia artificial en el negocio. No la parte más teórica, más técnica, sino esto para qué sirve, cómo lo estamos aplicando las empresas. Entonces, hemos hecho todo un viaje, esto empezó en junio del 22 y hace un par de semanas presentamos las conclusiones de lo que hemos recogido de las diferentes sesiones. Y era un poco lo que os quería contar, bueno, unas pinceladas y luego os diré cómo descargaros el informe porque está público y podéis, si queréis, curiosear y profundizar un poquito más. Entonces, lo dividimos en dos grandes bloques, porque la idea era ver, oye, qué está pasando a día de hoy, estamos aquí hoy, dónde lo están utilizando las empresas, qué retos se encuentran, cuál es la oportunidad, cuáles son los casos prácticos. Y a esto le dedicamos, bueno, la sesión de lanzamiento, luego tuvimos una profundizando en todo esto y luego nos fuimos a futuro. Vamos a ponernos gorro de futuro, vamos a ver, oye, qué tendencias hay, cuáles son los nuevos modelos que se pueden crear a partir de esto, dónde estamos ahora, qué más cosas pueden llegar. Entonces, esto fue en noviembre más o menos, ya lo teníamos todo para maquetar, cerradito, llega diciembre, ¡buah!, la generativa. O sea, ¿cómo vamos a lanzar en enero un paper hablando de inteligencia artificial sin tener en cuenta esa parte? Y más teniendo a Google, a Microsoft, bueno, a muchas grandes que ahora os comento, dentro del cintán. Entonces, tuvimos que hacer una tercera parte, que es donde estamos realmente ahora, de qué está pasando con esto y qué es lo que supone, por qué es tanta revolución y por qué casos, recordad que el enfoque era cómo está impactando en los negocios. Entonces, con todo este camino que recorrimos, más o menos aquí tenéis las cifras, fueron ocho horas de trabajo, lo hicimos en el lab de Vodafone, en sesiones dinamizadas, y bueno, era gente muy experta trabajando y poniendo en común su expertise y su conocimiento de mucho tiempo. Más de 53, o sea, en concreto 53, voy a decir más de 50, me lío. 53 casos analizados y un montón de páginas y de información intermedia hasta sacar el paper. Pero lo más importante, 53 miembros de la comunidad que sigue creciendo, porque es un cintán que está vivo, no hemos hecho este paper y ha terminado, y con una visión muy diversa, muy 360. Aquí hemos invitado grandes tecnológicas, como os decía, participan Google, participan Microsoft, participan Centur, participan Atos, por ejemplo, participan Plain Concepts, gente muy top en tecnología. Pero luego también tenemos la visión de las startups, porque al final tienen otro enfoque y están trabajando en la inteligencia artificial y ese impacto de manera diferente. Y aquí hay gente como One Million Bot, no sé si conocéis, dedicados a los temas de los chatbots, Nunki, tenemos Caps. También hay la gran corporación, o sea, cómo una empresa, como el BBVA, por ejemplo, que está también participando, o Red Eléctrica Española, cómo están utilizando ellos la inteligencia artificial. Tenemos la visión de la parte pública. Aquí participó la Comunidad de Madrid, Cruz Roja, la Policía, y luego las universidades, que creo que es, como os decía antes, la innovación abierta tiene que ser así, con la visión de todos. Y ahí pues teníamos al Instituto de Empresa, a ICAI, a CUNEF, a ISIC, bueno, pues un montón de universidades, qué es lo que nos ha dado que este paper tenga esa visión completa desde todos los ángulos de qué es lo que está pasando. Entonces, las conclusiones. Os decía este era el objetivo, cuál es el impacto en el negocio. Lo primero, analizamos, como os dije, es a día de hoy, ¿no? ¿Dónde estamos? Entonces, aquí lo que vimos son esto como grandes bloques de los aspectos donde hay casos de uso aplicándose ya, a día de hoy. Esto estábamos hablando aquí en septiembre, que eso ya no es a día de hoy, ha pasado muchísimas cosas. Pero bueno, en ese momento, el grueso estaba en la parte de optimización, eficiencia, reducción de costes, ¿no? ¿Cómo optimizo mis procesos? ¿Cómo la universidad, por ejemplo, hago más ágil todo el proceso de entrada, de admisión? ¿O cómo un transportista, pues toda la parte de logística, la puede optimizar? Mantenimientos predictivos, ¿no? Con drones, por ejemplo, nos contaba la gente de red eléctrica, supervisión remota, cogiendo las imágenes. Entonces, ahí es donde está, o estaba, os digo, hablamos de septiembre, octubre, el grueso de los proyectos que se estaban haciendo con inteligencia artificial. Luego teníamos también una parte de impacto en el negocio, en el cliente, perdón, impacto en lo que hacíamos con nuestro propio cliente. Por ejemplo, la parte de análisis de sentimiento, ¿no? Cuando estoy hablando de mi cliente, pues puedo detectar emociones. Hay un montón de herramientas que trabajan todo este tipo de cosas. O abrir nuevos canales. Ahí contaron un caso muy interesante, que es cuando tú tienes una plataforma, por ejemplo, estás viendo una película, Netflix, donde sea, y dices, jo, pues me parece muy interesante la música que está sonando, o me gusta, o ese cuadro que estoy viendo, ¿de quién será? ¿Quién habrá pintado ese cuadro? Me gusta el estilo. Oye, el traje que lleva la protagonista es ideal. Pero no sé de... Entonces, lo que consigues con toda esta información, por un lado, es un nuevo canal de venta, pero a la vez estás conociendo muchísimo más a tus propios clientes. Y es una manera de interactuar diferente que se está abriendo gracias a estos, pues bueno, nuevos modelos que están surgiendo. La parte de gestión de la propia empresa, mucho más inteligente. Porque nos contaban casos, todo esto que os cuento son casos que surgieron durante todo el think tank. Casos de anticipar KPIs financieros. Bueno, pues puedes predecir y mucho antes saber que vas a tener un problema financiero. O un tema también muy interesante que es recurrente, luego os comentaré el gran reto que es el talento, cómo ahora mismo con la inteligencia artificial se empieza a matchear oye, cuáles son las capacidades con las necesidades que tengo. Y entonces haces esa selección de personal de una manera mucho más eficiente, pero no te quedas ahí. Hay una empresa, por ejemplo, que se dedica a hacer ese match y luego a desarrollar todo el camino profesional que pueda tener una persona. O sea, vale, tú me vales ahora para este puesto, pero si trabajas más en liderazgo o habilidades como, no sé, el trabajo en equipo o te centras más en conocer la inteligencia artificial, pues puedes ir avanzando en un camino que te está ayudando todo ese conocimiento que tienen cada vez más de nosotros a nivel individual. Y eso, imaginaos que a nivel de gestión y de recursos humanos, pues el impacto que todo esto tiene. Luego, hay mucho de nuevos modelos de negocio. O sea, hay mucho. Es donde más intentamos poner el foco. La realidad es que a día de hoy no hay tanto, pero sí que se ve ya que a futuro los tiros van por ahí. No tanto, como os decía al principio, de pura gestión, pura reducción de costes, sino de ver de qué manera puedo tener nuevos ingresos o hacer las cosas de otra manera. Y aquí, pues estamos hablando del tema de las plataformas, que es un tema que todavía tiene mucho recorrido, ya lleva tiempo, pero tiene muchísimo recorrido. Teníamos, por ejemplo, la acción de LinkedIn y nos contaba, bueno, pues cómo utilizar la plataforma y todo el conocimiento que se está generando alrededor de esto. O todo el mundo alrededor de las realidades extendidas del metaverso, pues todos los modelos de negocio, que es verdad que ahora parece que ha bajado el hype, que eso ya nadie habla de ello, pero ahora es cuando se está trabajando de verdad y ahora es cuando se están, bueno, pues alrededor de todo el tema de los avatares, hiperrealistas, todo esto, pues lleva mucho de inteligencia artificial. Y otro tema que es un nuevo modelo también muy importante es la hiperpersonalización de todo. O sea, bien como cliente, como os decía antes, ya nos conocen tanto que es que directamente el producto es exactamente como tú lo quieres, pero a nivel medicina pasa lo mismo. O sea, el tratamiento hiperpersonalizado, bueno, pues por ahí hay un montón de modelos nuevos que están surgiendo. Y luego un tema, como os decía, no solamente es impacto en el negocio, también es impacto social. Pues hay un montón de casos en el informe en los que se está hablando, por ejemplo, de la traducción en tiempo real del lenguaje de signos, pues imaginaos la inclusión que supone para las personas sordomudas, o el tema de cuidado de mayores, tanto asistencial, todo el tipo que hay alrededor del cuidado también hablar con ellos, estar al final mucho más cerca de ellos aunque no estés con ellos. El tema de sostenibilidad. Nosotros en Vodafone tenemos un proyecto muy chulo que me gusta contarlo porque con el dato que todos llevamos siempre el teléfono y ese dato está ahí, pues tú ese dato le puedes dar muchas utilidades. Y entonces, uno de los proyectos más interesantes que hemos hecho es cómo puedes gestionar la iluminación de una ciudad porque tú eres capaz de predecir y saber qué cantidad de gente va a estar por una calle concreto. Entonces, a lo mejor hay horas en que puedes apagar todas las farolas o hay tan poca gente que puedes bajar mucho la intensidad con todo el ahorro que se supone, sin hacer nada adicional, simplemente con el dato del móvil que ya lo tenemos porque ya lo lleva todo el mundo siempre y sabes perfectamente el volumen y cuándo son las horas punta y cuándo no. Entonces, no pierdes nada de esa experiencia de tu cliente, de tu ciudadano y estás produciendo un montón de ahorros o tema de detección temprana de enfermedades raras pues es otro de los casos que salía. Entonces, así es como está la inteligencia artificial a día de hoy. Hay 53 casos, ya os digo, que los podéis leer en detalle pero luego también hablamos de oye, qué retos tenemos porque es verdad que estamos haciendo cosas pero nos encontramos muchos retos en el camino. Como os decía, uno de los que sale siempre recurrente es el reto del talento. Falta talento, muchos proyectos se paran porque no tenemos gente suficiente para ponernos a desarrollar nuevas cosas o a trabajar dentro de las empresas en nuevos casos. Todavía sigue habiendo problemas entre diferentes departamentos. Negocio, no se entiende con sistemas. Muchas veces la dirección no acaba de poner todos estos proyectos como prioritarios y esos son retos que nos contaba ya os digo todos los miembros del think tank. Temas de escalar, ahí había también muchos equipos de innovación y es verdad que esa parte de la prueba de concepto es el primer piloto muy bien pero cuando había que escalar esto o hacer go to market pues fue otro de los retos claros que salieron. Luego temas tecnológicos de la capacidad, no tenemos muchas empresas la capacidad suficiente para entrenar esos modelos, las infraestructuras son obsoletas a veces, tenemos un legacy que cuesta mucho dinero renovar entonces ahí era otro de los retos y luego toda la parte cultural bueno pues estamos viendo el miedo que genera esto y la parte pues también ética de garantizar que ahí pues no hay mayor y que está bien regulado y que no hay mayores problemas. Entonces las principales conclusiones de esta parte primera de donde estamos a día de hoy pues lo que vimos es que el momento es disruptivo ahora mismo ha salido una killer application que está democratizando esto para todo el mundo estamos viendo nuevos usos cada vez se utiliza la inteligencia artificial en cosas diferentes como acabamos de ver en la charla anterior pues es que ya no hay prácticamente un sector que o no tiene algo o está trabajando en ello o sea o lo tiene ya que sea una realidad o está trabajando en ello entonces eso es un poco el resumen así a grandes rasgos de lo que vimos donde estamos a día de hoy a futuro cuando vamos a futuro claro lo primero que nos planteamos si queremos avanzar y queremos desarrollar esto pues lo primero que tenemos que hacer es resolver los retos que tenemos si no pues vamos a seguir siempre tropezando en la misma piedra entonces la parte del talento pues aquí debatimos bastante yo creo que este punto es muy interesante porque muchas veces nos empeñamos en buscar el perfil ideal o sea lo decíais antes ese data scientist que tiene que saber por supuesto muchísimo de matemáticas de herramientas de informática pero también tiene que conocer muchísimo el negocio entonces claro empiezas a buscar y dices y por qué no en vez de hacer eso trabajas con un equipo multidisciplinar como decíamos antes o sea no todo el mundo tiene que saber de todo a lo mejor colaborando y sabiendo algo aunque no en tanta profundidad pues puedes llegar puedes llegar mucho más lejos y no te ves limitado podría ser una de las formas de que no son recetas mágicas pero que sí que son pequeñas sumas de esto pues lo que nos puede lo que nos puede dar más posibilidades de hacer cosas o por ejemplo todo el reskilling upskilling de gente y de perfiles que tiene muchísimo conocimiento de otras cosas y que muchas veces parece que se queda fuera del mercado por ejemplo la parte más senior y esa formación bueno pues es cuestión de ponerse manos a la obra y en seis meses pues puedes hacer un cambio o no tienes por qué cambiar simplemente complementar las capacidades que te faltan pues eso era uno de los temas que comentamos la capacidad como decíamos antes y de hecho pues estamos aquí invitados por Plain Concepts o por empresas tecnológicas que nos pueden ayudar con toda esta parte o sea no es necesario que nosotros entrenemos nuestros modelos que tengamos la infraestructura o sea hay otras maneras y hay forma de compartir recursos de colaboración federación de datos o sea hay soluciones para que podamos seguir avanzando y que este tema no nos bloquee y luego por supuesto o sea si tememos o no lo regulamos bien o nos da miedo de alguna manera el que pues nuestros datos por ejemplo puedan ser mal utilizados o todo el tema de fake news o empezamos a ponerle mucho foco a esto o el desarrollo pues se va a ver se va a ver limitado ¿vale? otro aspecto oportunidades a futuro recordad estamos en qué podemos hacer con la inteligencia artificial a partir de ahora pues es verdad que todo el reto que tenemos de sostenibilidad pues ahí nos puede ayudar mucho o sea ya hay soluciones por ejemplo detección temprana de incendios es un tema que estamos trabajando nosotros o temas de reducción de emisiones porque optimizas muchísimo todas las rutas de transporte compensación de CO2 o sea hay muchas maneras de el gran reto que tenemos de sostenibilidad apoyarnos en la tecnología para que nos ayude con ello temas de seguridad bueno pues aquí habló antes por ejemplo era mucho de la parte de seguridad física la parte de ciberseguridad la inteligencia artificial también tiene mucho que decir o sea de la detección temprana de amenazas pues al final cuando hay muchos datos pues siempre nos va a ayudar a analizarlo de una forma mucho más rápida que con las herramientas que tenemos hasta ahora y es otro campo donde vemos que ahí se veía en el cintán que había un montón de oportunidad la parte del impacto social como os decía y bueno pues como hemos visto antes o sea aquí la medicina temas de inclusión hay un montón de cosas por hacer pero aquí hay un riesgo importante que es el que no podemos perder de vista cuando avanzamos y es no dejar a nadie atrás o sea la brecha digital igual que nos ayuda el impacto puede ser negativo y que tengamos a gente pues como como dos niveles el que sabe utilizar esto o el que le da tanto miedo que era como antes el que no sabía leer pues es un aspecto también muy importante a tener en cuenta a futuro una gran oportunidad de impacto social pero ojo no dejemos a nadie atrás y toda esa parte de formación ya no de formación porque queramos perfiles que nos ayuden con la a desarrollar sino a la usabilidad o sea que haya perfiles que no se queden atrás pues porque porque no sepan utilizar esto y un aspecto también que creemos muy importante y que debatíamos o sea en el cinta nuestro pensamiento ahora que tanto se habla de que nos va a quitar el trabajo y tal pues nosotros al revés creíamos que esto era una oportunidad de trabajo ¿vale? o sea y un poco lo que decíamos era nos va a quitar trabajo no el trabajo era una frase que salió que salió varias veces y aquí bueno pues la idea es que también se ha comentado y ya lo decía antes David o sea al final la inteligencia artificial aumenta la inteligencia humana y en ese sentido es en el que tenemos que utilizarla y trabajar entonces aquí hay mucha oportunidad hay mucho trabajo todos los que estamos en empresas tecnológicas o no tan tecnológicas pero utilizando la tecnología nos damos cuenta de que hay muchísimo por hacer porque es verdad que aquí hemos contado lo más novedoso la punta de lanza pero es que el camino está es muy largo entonces hay cada vez más que están aquí pero todavía bueno somos también un país bueno que hay mucha pequeña empresa y que la masa pues no está todavía aquí entonces sí que es verdad que en toda esta parte de utilizar la tecnología y aplicarla pues se va a generar muchísimo muchísimo trabajo ¿ahora qué? era el aspecto con el que terminábamos entonces aquí un poco se ha adelantado alguno de estos puntos pero los grandes bloques o sea está en la colaboración como la federación de datos de empresas compartir datos por ejemplo utilizando la trazabilidad del buen uso con blockchain pues a ver qué pasa con mi dato si yo lo estoy compartiendo la parte de open source por supuesto que ahí bueno pues sabemos que es una de las maneras de empezar a utilizar todo esto y que esas comunidades pues nos traen soluciones de una forma muy ágil la parte de aprendizaje de pocos parámetros lo que se llama one-zone learning aquí bueno hace unas semanas no sé si habéis leído pues con todo este lío de la generativa pues se comentaba se dice que era un empleado de Google bueno no se sabe bien el caso es que hubo una noticia que lo que venía a decir es que ojo que hay mucha competencia Microsoft Google pero que todas las comunidades open source pueden hacer un adelantamiento por la derecha porque esto ya empieza a colaborar de una forma muy rápida y lo que él decía es que lo estaban haciendo con mucho menos coste y la forma de entrenar pues era ahí del aprendizaje con muchos menos parámetros lo que le hacía que esto fuera ágil no sé si esto va a ser así o no el caso es lo que os decía que aquí hay mucho recorrido para todos y que las aplicaciones son tan potentes que lo que hay que seguir es trabajando desarrollando y con el buen uso que debería tener la explicabilidad también es importante porque muchas veces eso de las cajas negras y no sabemos qué está pasando aquí pues eso también limita la apuesta por este desarrollo de proyectos entonces el tener esa parte clara y que sepamos lo que está pasando y por qué pues va a ayudar al desarrollo ya que se siga invirtiendo en todo esto y por supuesto que haya confianza en el dato y regulación sin que nos asfixie la regulación controle lo que tenga que controlar pero dejando avanzar y como os decía estamos a todo esto con nuestro informe ya cerradito para publicar y viene la gran revolución aquí bueno tampoco voy a profundizar demasiado porque llevamos toda la mañana hablando sobre esto simplemente a modo de titular lo que hemos visto o sea aquí ahora ya no estamos con modelos que predicen cosas que nos recomiendan o sea estamos con modelos que generan y esta mañana pues hemos visto una demo estupenda en 10 minutos cómo puedes hacer el trabajo que te llevaba antes semanas o meses incluso entonces esto lo que os decía antes ha supuesto una gran revolución la está democratizando para todo el mundo y lo que vimos en el think tank pues hicimos una pregunta en marzo de oye qué cosas pensáis que podéis aplicar en el negocio bueno pues todos estos cambios que están llegando entonces mucho de lo que se hablaba era de ese trabajo más administrativo de información conseguirla ordenarla resumirla analizar incluso la parte de educación pues igual es uno de los sitios donde ahora mismo yo creo que se está poniendo más foco en esto Khan Academy no sé si lo conocéis lanzó su tutor hace unas semanas y es que es alucinante porque ya ya no es que te explique o te corrija algo de matemáticas es que te dice mira es que tú debes estudiar las derivadas porque es el fallo que veo en este problema que tienes es que esta parte no la debes tener muy clara o sea ese tutor ya es capaz de entender porque tú estás fallando cosas entonces bueno estará más fino o menos fino pero que ese es un poco el camino el camino que se lleva en todo este desarrollo y luego pues en la extensión del uso cuando democratizas y lo pones de una forma sencilla que simplemente hablando y preguntando tú puedes decir lo que quieres no necesitas tener grandes conocimientos pues lo que decíamos antes facilitas la usabilidad pues estás facilitando que todo esto se desarrolle en cualquier en cualquier sector entonces como conclusión os diría la inteligencia artificial hemos oído mucho como el petróleo yo lo veo como el agua el agua te trae vida te trae oportunidad o sea tienes posibilidad de bueno de tener tu tu campo bien regado ahora que estamos con sequía esto se valora se valora mucho más y al final es un camino que lo que tienes que hacer es llevar ese cauce bien tienes que enfocarlo muy bien donde tú donde lo quieras tener porque si no lo haces te puedes encontrar con algo así entonces es verdad que todo lo que te trae mucha oportunidad muchas posibilidades mucha vida ojo que nos puede venir una riada un tsunami si no somos capaces de controlar y de que esto tenga un buen uso muchas gracias aplausos 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 Gracias.